Música Muy bien a todos, soy Iralbri y estamos aquí en un nuevo episodio de Mazinger, episodio número 8 Ya hemos llegado unos cuantos episodios jugando a este juego Y bueno, pues en este episodio de hoy vamos a comunicar esta fundición de hierro Con estas dos minas de metal y estas tres minas de carbón Con esto yo creo que además al estar bastante cerca, incluso con esta mina de hierro Podremos tener una gran producción aquí, ¿vale? De carbón y de hierro Ya sabéis que actualmente lo que necesitábamos era carbón porque producíamos muy poquito Y en el episodio anterior montamos estas estaciones que nos darán mucho carbón Ya que producimos tres minas en una sola fábrica y esta fábrica produce cuatro y seis Por lo cual siempre tendrá ahí carbón funcionando Vamos a darle al play para que se vea más o menos, tenemos 24 guardados Que acaba de dejar el tren 25 Y vamos dejando esto, se va llenando Y va gastando según van trayendo los nuevos trenes Así que nada chicos, vámonos a esta zona que me piro y me piro Por aquí, por allá Esto es la zona de arriba Vamos para abajo Esta es la zona que yo quería Vale Lo primero es irnos al mapa de construcción Llevo hace un tiempo que no juego al juego La verdad así que si lo doy otra vez cuando quiero darle aquí Le doy aquí, pues lo siento Vale, lo primero El tiempo está en play, ¿no? Sí, está en play, vale Vamos a venirnos aquí Y vamos a ver Lo primero vamos a comunicar esta mina Bueno, primero vamos a hacer las estaciones en la fábrica Vamos a necesitar Tres estaciones que vengan por aquí Y otras tres por aquí, ¿vale? Con lo cual lo primero que vamos a hacer va a ser allanar Vamos a allanar un poquito esta zona Más o menos Yo creo que con eso tendríamos bastante Y vamos a hacer las estaciones Si se puede Lo más hacia la derecha posible, ¿vale? Porque esta tercera va a tener que hacer un giro bastante brusco Así que vamos a seguir allanando Por aquí ¿Vale? Perfecto Y que luego no te deja ampliarla Así que Yo creo que esto ya es lo máximo, ¿no? Sí Perfecto Ahora vamos a hacer otra estación aquí A llenar primero Vamos a llenar por aquí, por ejemplo Ahí, está muy bien llenadito Y metemos aquí la estación del carbón La primera ¿Vale? Y aquí tenemos que ver cómo vamos a bajar la vía Yo creo que no nos vamos a complicar mucho Y vamos a ver si podemos hacerlo de una forma Yo creo que así Esta es la mejor forma, ¿eh? Vale Y esto va a ser Añadando esto un poquito Bien Yo creo que así sí podemos llegar incluso a conectarlo de Sin mucha complicación Vale, perfecto La primera está comunicada Ahora Vamos a montar dos vías aquí Porque vamos a necesitar cambiar el carbón y el tren O sea, y el hierro Y como si lo metemos en el mismo tren No va a dar problemas Porque no vamos a poder poner todos los vagones Vamos a hacer dos trenes, ¿vale? Vale, aquí baja y después vuelve a subir Lo que vamos a hacer es una especie Ya que tenemos bastante pasta Nos hemos dejado bastante pasta 500 Nos hemos dejado 500 de pasta Pero como somos bastante ricos No vamos a tener ningún problema Nos da mucha producción Nuestras fábricas O sea, nuestros Nuestras nuevas vías de transporte de correos Por lo cual Conseguiremos Esta es la de la derecha, ¿no? Vale, no Vamos a primero hacer la de la izquierda Ahí está Y después la de la derecha Perfecto Ahí queda Pero niquelado Vamos Niquelado Vamos a ver con esta Vamos a meter aquí las estaciones La primera sería una aquí A ver, estamos tres Podemos hacer que una pase por la en medio O que esta directamente va a ser por abajo Vale, yo creo que esto va a ser lo mejor Lo primero, como ya sabéis Es a llenar lo que se pueda para hacer la estación Perfecto Y esto como ya está llano Pues no hay ningún problema Vale Como ya digo Nosotros lo tenemos asumiente Separado como para Vale, yo creo que así servirá A lo mejor hay que Que subir esto un poquito Pero bueno Ahí está Ahí está bien Vale, lo suficiente Y luego la otra estación Que vamos a tener que meter aquí Y esto ya es como subida, ¿no? Vale, vamos a intentar Lo ves, ya tenía que pasar por lo menos una vez en la partida El tema de darle Darle a uno en vez de darle a otro Ah, vale Pensaba que lo había hecho desaparecer He dicho, ¿qué cojones? Vaya bug Madre mía Qué susto me he pegado, chaval Vale Vamos a hacer diferente Vamos a hacerla así Para no tener que gastar mucha pasta Sí Así la voy a hacer Venga Voy a hacer la estación Así Vale Y vamos a meter las vías por aquí Esto recta, las vías por aquí Y todo esto recto para abajo Bueno, por ahí vamos a dejarlo recto Y ya veremos cuando Lo traspasamos Esta es la de arriba Por lo cual Tendría que ir así una cosa así 31 La verdad que las vías no son muy caras Vale Perfecto Ah, vale Que esto está demasiado inclinado Ya sabéis que esto no tenemos ningún problema Lo ampliamos así un poquito Y listo No hay ningún problema Vale Listo Perfecto Vamos a ver cuánto No Ahí Ah, cuesta de lo mismo Vale Perfecto Vale, sí yo creo que Hemos maximizado muchísimo El transporte Aquí ya digo No nos hemos comido toda la cuesta Hemos ido más o menos sobre llano Rodeando un poquito Por aquí hemos ido Lo más recto posible Y por aquí más o menos igual Ahora, ¿qué problemas tenemos? Pues tenemos unos problemas simples No muy altos Y es el tema de hacer las Los depósitos Vale Lo primero vamos a meter aquí un depósito Era la R, ¿no? No, M No, no Era M, sí Yo supongo que ahí también tendremos para hacer depósito, ¿no? Vale, vamos a poner primero todos los depósitos Y después vamos a meter las vías y todo eso Vale Que no haya problemas Vale Siguiente depósito Vamos a meter ya Como no quiero comprometerme demasiado Ahorrando los depósitos Para eso para una serie más posterior Que hay un modo de juego En el que solo Puedes poner un depósito Y yo creo que estaría bien para hacer una serie más adelante Cuando el juego lo actualicen Y le pongan cosas nuevas Yo creo que estaría muy bien Pero por ahora Yo creo que Como ya hemos puesto muchos depósitos No tendremos ningún problema en poner más ¿Vale? Vale Ya tenemos todos los depósitos creados Y vamos a empezar a crear los trenes ¿Vale? El primer tren va a ir aquí Vamos a meter De estas locomotras que tenemos No, no vamos a necesitar una muy grande Así que vamos a elegir esta CSD Y vamos a Comprar vagones Que van a ser por ejemplo La primera de De carbón ¿Vale? Ahora vamos a elegir aquí el carbón Y vamos a meter aquí Que tenemos bastante madera Para tener yo que sé Vamos a meter ahí un 80 de carbón Incluso que va sobrado Vamos Y vamos a decirle Que muy bien Que la locomotora En la hoja de ruta Venga hasta aquí Venga hasta aquí Y Listo Descargue Al completo No, 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 no Al completo no Descargar todo Que igualmente Igualmente Esto no creo que nos haga falta ponerlo Así que vamos a darle A Para adelante Y una cosa que se nos ha olvidado Muy importante Debido a la que Se nos estrellan Muchos De los trenes Que utilizamos Es la de Las Eh Señales Así que vamos a poner señales En todas nuestras estaciones Que acabamos de crear Para no tener ningún problema Vale, perfecto Y así ya por lo menos Los trenes no se nos chocan Vamos a meter también por aquí Por ahora Y vamos a comprar aquí Otro tren Otra locomotora Del mismo De la misma Categoría En la que ya vamos a meter aquí Algo de hierro Vamos a meter ya 76 Pues 76 No hay ningún problema Y vamos a meterle en la hoja de ruta Que venga a esta estación Y que luego venga a esta Como seguramente quiera ir a Por este camino Lo que vamos a hacer aquí Será Salvarnos Y darle al play Ahora gracias a esto Irá solo por la única vía que tiene Vale Y no nos dará problemas Vale Aquí vamos a hacer algo Muy similar Y es comprar otro tren Este recorrido ya es más largo Pero sigue sin ser demasiado Bueno realmente no Tiene la misma longitud Así que vamos a ponerle exactamente la misma Este es de carbón Así que Le ponemos de carbón Yo no sé Yo creo que es mejor ponerle de esta Capacidad 6 9 3 más Y el peso es 3 más O sea en proporción Esta va a ser mejor Siempre Vale Así que nada Le ponemos aquí la hoja de ruta Que se venga Aquí a cargar Y que descargue Aquí Y nada Que para adelante Siguiente Y aquí que se pueden hacer A trabajar Lo mismo digo con esta Locomotora Esta ya es más larga Ya digo Yo creo que solo voy a poner la última La más potente Y voy a poner que Transporte Hierro Con las de Buenas Vamos a poner aquí 60 Y Hoja de ruta Aquí Y aquí Y así Pues Para adelante Y así con todas Vamos a ir rápido Voy a intentar hacerlo rápido Venga Agón Bastantes hasta tener unos 60 Para que no pese demasiado Que es que el problema Es que nos pasamos mucho Yo no sé si eso llega a ser algo negativo Por lo menos En la parte Primera del juego No afecta demasiado Porque si es verdad Que va más lento Pero como va mucho más lleno No No tiene problemas El problema El problema va a ser Cuando va a lanzar el juego O sea que la actualicen Y le metan más Cosillas Que estos temas Si van a tener Mayor importancia ¿Vale? Aquí en este En esta En esta estación Si vamos a meterle algo más Ya que No veo cuánto tiene Pero bueno Me da igual Ya que está más lejos Y si van a necesitar más potencia Para llegar hasta el punto adecuado Y bueno Pues ya más o menos Tenemos en funcionamiento Esta línea ferroviaria Bastante No es muy compleja Es bastante simple Pero Reúne ya 6 6 Minas Y un Y una fundición Y a esta fundición Pues lo más seguro Es que tengamos que empezar A meterle Mejoras Ya que Está muy Trae muchos materiales Como para que Sea simple ¿Vale? Y bueno Con esto yo creo que conseguimos Bastantes materiales Vale Ahora vamos He eliminado Todos estos avisos Que yo tenía Y lo que voy a hacer Va a ser intentar Llegar a A maximizar nuestra producción ¿Vale? Tenemos por aquí Un problemita Y es que esto Señora de carbón Otro problemita Es que esto es señal de carbón Y otro problemita Es que esto es señal de madera Vale Con lo de madera No podemos hacer mucho Porque es que son líneas largas Que traen 100 y 100 Ah bueno Pues no se tendría que llenar Esto a lo mejor ahora Que trae poquito Se llenará Sí Ahí sí se va a llenar Pero esto Necesita más para funcionar Estación No, no Es que lo que quiero ver es esto Vale Lo que podemos hacerle Es decirle Que te amplíes Y que de los troncos Consigas dinero Y más madera Con esto ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer Todas las ampliaciones Que se puedan Vale Esta pequeñita La vamos a hacer aquí Bueno esta es bastante grande Y esta no la quiero hacer Vale Lo que vamos a hacer Va a ser un poco De transformación Por la zona Vale Vamos a ver si aquí ya Nos dejan hacer cosas Voy a intentar Minimizar aquí El Madre mía Vale Yo creo que a lo mejor Ahí ya podemos Poner alguna cosilla Vamos a ver si Ya podemos Meter en ampliaciones Esta sí se puede Pues vamos a meterla ¿No? Y esta es más Sea grande Vale Lo que vamos a meter es esta Que esta sí nos deja Y con esto yo creo Vamos a maximizar La producción Bien 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 Hemos 150 y pico Ahora llegará este Pero como estaba produciendo más A lo mejor se Se empieza a vaciar Más rápido Vamos a ver Esto que necesitamos Pendiente incorrecta No se puede Construir sobre roca Vale El tema es el mismo ¿Vale? Vamos a intentar O sea Esta montaña La estamos Reventando Os lo digo así Reventando Vale Esto nos estamos dejando Más fino Este vale una pendiente Vertical total Vamos O sea Totalmente vertical Vale Ahora mismo De 11 Troncos Convierte a 7 maderas Y 2 de De dinero Vamos a ver Si se llena Vamos a verlo Porque si es verdad Yo creo que De poco a poco No se va a llenar Lo único que necesitaríamos Para hacerle esta Y que produzca más Necesitaríamos traerle Algo de carbón Vamos a ver si hay alguna Mina de carbón cercana Esta mina No, no Que es mina de carbón Esta no es una mina de carbón No tenemos mina de carbón Aquí son estas Y las estamos usando Y por aquí No tenemos nada más Por lo cual Creo que se va a quedar Sin carbón A no ser que tengamos Algo por aquí Y el carbón que tenemos Lo necesitamos Para otras cosas Así que nada Esto se va a volver a llenar Pero bueno Más o menos 89 90 Vamos a ver 97 Unos 20 17 de sobra Si yo creo que va a ir Unos 17 de sobra Si Ha cogido 17 de sobra antes Pero bueno No pasa nada Actualmente Ya empezamos a A producir Mucha más madera aquí Así que no No creo que se nos Mente el problema Entonces tú deberías El turno de ahora Nos ha dado el oro de Steam Ahora mismo Vamos a ver Vamos a seguir controlando Este ya lo hemos solucionado En principio Este Se llena de carbón Y es que claro Se llena de carbón Porque el carbón No está produciendo ¿Qué le pasa a esto? Está funcionando al máximo ya Si carbón está vacío A ver Eh Majo Si esto no tiene carbón ¿Por qué es? ¿Por qué es esto? Y además que No sé qué le pasa aquí Hoja de ruta Vamos a ver qué hoja de ruta tiene Vamos a quitar este Vuelve para abajo Y ahora es cuando lo deja No, es que no lo entiendo muy bien Y esto no está produciendo Tiene 11 de carbón ¿Por qué tiene carbón? ¿Por qué sí que tiene carbón? Acaba de venir el tren este ¿No? Antes no tenía carbón A ver, a ver, a ver Ah, no, no Es que lo que tiene es mucho carbón A ver, no tienes hierro Porque producción sí tiene esto Le falta hierro Claro, de hierro viene una Y de carbón vienen dos Por lo cual tenemos que hacer ampliaciones por aquí Segundo Castillete Vamos a meterle aquí Una fábrica de hierro ¿Por qué no la deja? Ahí sí Ahí la he construido mal Pero bueno No creo que pase nada Así a lo mejor tenemos más Más producción de hierro Yo creo que esto es por un déficit de hierro Hay muy poco hierro Y entonces el carbón que trae No se puede introducir Y ocurre un colapso Vamos a eliminar este Y vamos a eliminar este Nos queda este Vamos a ver ¿Qué pasa con este? Sí, nos pasa lo mismo Nos falta hierro Viene el carbón Está lleno Y no se puede hacer más Tenemos aquí una mina de hierro ¿Vale? Claro, básicamente Le estamos trayendo de dos minas de carbón Y le estamos trayendo solo una de mina de hierro Hay que ir proporcional, chicos Hay que ir proporcional Vale, entonces lo que vamos a hacer Va a ser una especie de reestructuración De la zona Vamos a venir aquí Vamos a meter aquí otra Otra estación ¿Vale? Vale Vamos a meter también más Un poquito más de terraformación Aquí vamos a tener que hacer Bastante terraformación Pero bueno Voy a intentar que sea la La mínima posible Vale Vale Ahí ya no te deja Ahí está todavía pasando Bueno, poco a poco Poco a poco Y de aquí tenemos que hacer Otra especie de De subida ¿Vale? Vamos a terraformar también Un poquito de aquí Para que sea un poquito más Suave Vamos a ver Cómo funciona así Vamos a decirle Tú Túnel De aquí Vamos a meterlo por aquí Por ejemplo Ahí está Cómo va Ah, mira Para sacarlo por aquí Ah, ya pillo Ya pillo Vale Vamos a meter por aquí La estación Bien Comunicación con el túnel Vale Perfecto Queda un poco raro Pero es así Como tiene que ser Así que no Vamos a A dejarlo como está Vale Por aquí quitamos un poquito Y nos dejará pasar la vía Vale Con esto Que es lo que buscamos Vamos a pasar la vía Totalmente recta Vale Vamos a meter aquí Un depósito Vale Y vamos a Hacer aquí Los apaños Pertinentes Chavales Que constarán De Eliminar de aquí Un tramo De la vía De reformar Otro poquitín Vamos a Hacer esto bien Venga Eh Un poquito más abajo Ah, claro Que tengo la Una vía Esta construida aquí Perfecto Lo que vamos a hacer será Unir esta por aquí Oh, no, 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 no Y Dejar espacio así Y Unir Esta Por aquí Perfecto Chicos Perfecto Ahora simplemente Necesitaremos poner una señal aquí Que no le hará falta Porque solo tienes una Pero, por si acaso Y hemos logrado Unir Una estación O sea, una fábrica Una mina más De metal A esta Fábrica de hierro Vamos a ver Cómo funciona Vamos a meter aquí Una Locomotora En la locomotora buena Además La vamos a meter Porque me da la gana De meter una Locomotora buena Vamos a poner los vagones Vamos a meterle hasta Es que ya meto tres Y ya tiene más peso De lo que puede soportar Ya lo comprendo Pero bueno Vamos a dejarlo así No sé cuánto Lleva Pero bueno Yo creo que no llevará suficiente A lo mejor es poco A lo mejor es suficiente Pero bueno Eso lo tenemos que Que ver en el tiempo Que esté en funcionamiento Por ahora Le vamos a decir Que vaya haciendo Su recorrido Ya le ponemos en funcionamiento Que coja lo que pueda Y nos espere a cargar al máximo Tiene 48 Suficiente Y tenemos aquí Una mina de De madera Y otra aquí Que podemos utilizar Las minas de carbón De hierro Si las queremos utilizar A ver Vamos a ampliar esto No se puede Ver todo Ver todas las mejoras Que tiene La estación no La mina Ahí está Ampliaciones Si podemos ir Con tablones Pero ahora son tablones No troncos Pues necesitaríamos Un aserradero Que por la zona Por lo que parece ser No lo tenemos Aquí Pero las minas de Son todo con tablones No me jodas No me jodas Compañero Pues si Parece ser Vale Pues simplemente Necesitaríamos buscar Una de tablones Que tenemos aquí Y traer toda la madera Que tenemos por la zona Que es bastante Tenemos una Dos Tres Cuatro Podemos tener mucha madera Muchísima madera Hacer aquí una producción Bastante buena Como la que tenemos aquí Que realmente Toda la producción Que tenemos La destinamos A traerla aquí A esta A esta fábrica A fábrica de herramientas Pues nada chicos Ya llevamos Veinticinco minutos Hemos hecho bastante Hemos logrado Subsanar Vamos a eliminar esto Y a ver Si se vuelve a llenar Subsanar En principio Este problema De aquí Este de aquí Y este de aquí Vale De aquí De solamente madera Eso espero La verdad Ahora ya se van Por lo menos Los trenes vacíos Y este Bueno pues Va Pues como va Y Hemos construido Esta estación ferroviaria Que por lo que se parece Funciona bastante bien Tenemos 78 de De hierro Y 22 de carbón Va a andar un poco Flojo de carbón La verdad Y es que Claro Tiene 2 minas de carbón Y 3 de hierro Por lo que Vamos a intentar Cambiar eso De una forma Fácil Y sencilla Y para toda La familia Y es Si estás fabricando uno Haciéndole una Duplicación De su fabricación Y así Pues Se Se igualará Y nada chicos Espero que os haya gustado Que algún suscriptor Me había pedido Que subiera más Episodios De Mazinky Y nada Nos vemos en el próximo episodio Chao chao Y adiós